Un enfrentamiento entre bandas que su hijo, su nieto, quedó en el medio. ¿Qué es lo que ha pasado? No, el hijo quiere separarlo del hermano. Y con eso venía el otro, me sacó el cuchillo y lo metí sin asco. Eso sí. Ahí no me ha caído mi hijo. ¿Esto por qué se habría originado? ¿A qué hora aproximadamente ha comenzado este incidente? Porque este dice que ya tenían bronca con mi nieto, con el otro nieto, el más chico. Le habían agarrado, le habían ondeado, no sé, los chicos de Río Dulce, no sé qué había pasado. Yo no sabía nada. Y hoy cuando gozo, lo veo tirado a mi hijo. Pero él es un chico que no se mete con nadie, que vivía de su casa, vivía de sus animales. Ahora, ¿quién nos va a quitar la vida? Él nos va a entregar la vida a nosotros, mi hijo. Él es nuestro querido de la casa. Ese era el único de la casa. Ese era el único que teníamos nosotros. Era el único nieto que teníamos dos años, pero él es el que vivía con nosotros. Él vivía conmigo. Él no se daba con nadie. El chico que ataba su bocacho, iba al desperdicio, veía su animal y todo. Él, por separarlo al hermano, le agachó al otro, saca el cuchillo, lo ha hincado. Pero él, todo era para separarlo, nada más. Y hay alguien que dio más ante al chico. Pero no tenía nada que ver con el chico que lo ha hincado. No tenía nada que ver. Él no se metía con nadie. Él vivía en... En su carro. Trabajaba, iba y volvía. Pero esa gente que lo han agachado, entre varios, no sirven esa gente. Ellos ya tenían denuncias. Ellos, ¿qué se saben? A él lo buscaban al chico que lo ha hincado. ¿Cómo se llama? Sí, a él lo buscaban porque él ha robado una moto, todas esas cosas. Sí, ya tiene antecedentes, muchos antecedentes y nunca lo han podido pillar. Yo creo que todas las familias, pintos, donde viven. ¿Echala, lo revuelven las chicas? Todas le dan armas. Llevan cuchillos, machetes, palos, ladrillos, escopetas, todo lo lleva. Más chiquitos pelean ahí. Los chiquitos. ¿De qué edad? De qué edad. Debe ser 13. Así, la edad de esa chiquita, 9. Justicia. Justicia, que esto no quede así. Porque él no ha muerto un perro, muerto un ser humano. Él es mi soñeto. Él es mi soñeto.